Este es la ciudad de Toronto, allá de lo lejos se puede apreciar, es la ciudad cosmopolita, se le llama downtown Toronto Y aquí es donde la gente viene a comer, yo ya pasé el chequeo y todo eso, algunos locales tienen hasta tablets para que la gente esté aquí comiendo y todo así verdad Está bien dormida esa señora Hay poco nieve se genera allá Hielo, las pistas están llenas de hielo